Los vamos a invitar a que la visiten y si les gusta por ahí denle like a nuestra página y si les gusta el videíto Compartan, compartan, nos vamos con esto, se llama Vida de Rancho y dice Y así suena la realeza, oiga No señor Mujer, vengo bien borracho, sírveme un trago que raspe Se me antoja un chile bravo, frijoles y de pache Préndele fuego al comar y cose bien las tortillas Dámela si el liste mal se lo das a las gallinas Esta es la vida de Rancho, mi vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Esta es la vida de Rancho, mi vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Quieto mi caballo quieto y escucha lo que te digo Aunque yo te ponga el freno, tú eres mi mejor amigo Échele más a los pollos y orteñen también las vacas Que no las miren los toros porque ahorita están bien flacas Y esta es la vida de rancho, que vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Esta es la vida de rancho, que vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Y que bonita, que bonita es la vida mi primo Y más si se disfruta con la realeza, viva Mete el becerro al corral, cuidado con la gallina Trae los pollitos chiquitos, y ahorita no tiene amiga Aquí se vive bonito, aquí dejo yo mi vida Donde traigo mis raíces, por Dios que no se me olvida Y esta es la vida de rancho, que vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Esta es la vida de rancho, que vida contradictoria Pero a mi compadre Juanjo le parece que es la gloria Y seguimos con los temas y grabaciones 2021 Se llama la fiesta al estilo de la realeza Un cigar puro reales Hoy hablemos mi amor, que tomemos licor Te hagamos una fiesta, y que nos amanezca Te daré mis besitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita lo tomes en cuenta Dile a tus amigas, que ahorita regresas Quita mi confusión, dame tu corazón No tengo una jipeta, traigo una Ford 70 Si quieres me quito mi tejana negra Pa' hacer lo que pase, todo aquí se queda Que sinceramente, yo te veo contenta Bonita, estoy en shock, te dedico este hecho También esta canción Compas, se quieren ir, pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar y te quiero decir Que soy un borracho, pero buen muchacho Te beso y te abrazo, también te apapacho No lo empieces tanto, porque ya no aguanto Quita mi confusión, dame tu corazón No tengo una jipeta, traigo una Ford 70 Si quieres me quito mi tejana negra Pa' hacer lo que pase, todo aquí se queda Que sinceramente, yo te veo contenta Bonita, estoy en shock, te dedico este hecho También esta canción Compas, se quieren ir, pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar y te quiero decir Que soy un borracho, pero buen muchacho Te beso y te abrazo, también te apapacho No lo empieces tanto, porque ya no aguanto Y de los temidas clásicos Se llama el Pica Pica Grabaciones también de la realeza musical Si te pica el Pica Pica El polvito no lo vendo El polvito no lo vendo Si te pica el Pica Pica No vayas a la botica El remedio yo lo tengo Te diré cómo se aplica Pa' que vayas aprendiendo Pica 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 Y ese soy yo Pica Pica Se la llevo Pica Pica Y ese soy yo Pica Pica Se la voló Mi suegra no me mastica Aunque soy hombre decente Aunque soy hombre decente Mi suegra no me mastica Si vamos a la perica Y la encuentro de repente Te voy a echar Pica Pica Para que se ríe a la gente Pica Pica Y ese soy yo Pica Pica Se la llevo Pica Pica Y ese soy yo Pica Pica Se la voló Mi novia se porta bien Cuando vengo por aquí Cuando vengo por aquí Mi novia se porta bien Cumpliendo con su deber Su madre le dice así Hija te casas con él O me lo dejas a mí Pica Pica Y ese soy yo Pica Pica Se la llevo Pica Pica Y ese soy yo Oiga Pica Pica Se la voló Oye mija ¿Cómo es? ¿Canchis, canchis? ¿O qué? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Canchis, canchis? Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo, gordo ¡Canchis, canchis! Baila la danza ¡Canchis, canchis! Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere ¡Canchis, canchis! ¡Baila la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Wow! Esa señora con su marido, esa señora con su marido Toda la noche, canches, canches, baila la danza Canches, canches, y mi abuelita con mi abuelito Y mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando Baila la danza, pos cuando verdad Oye chamaquito Haz caso hombre Terco Chamaquito ve Chamaquito ve Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embustero Y más vivo que un gato Pero a mí tú no me podrás engañar Chamaquito ve Chamaquito ve Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embustero Y más vivo que un gato Pero a mí tú no me podrás engañar Pero ve chamaquito ve Vení y dime la verdad Pero ve chamaquito ve Vení y dime la verdad Si fue jugar a la cocina con la hija de la vecina Ella jugó, ella perdió Y esto fue lo que pasó Jugando mamá jugando Al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando Con la hija de la vecina Pero mechocho que hacías tú con Carranza en la cocina Jugando mamá jugando Al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando Con la hija de la vecina Y no señor Y es real, mi primo No más, no más Chamaquito ve Chamaquito ve ¡Fuera! Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eras muy en vos, mi madre y voy con el co Pero a mí tú no me podrás engañar Chamaquito ve Bueno, no entiendes Chamaquito ve Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eras muy en vos, mi madre y voy con el co Pero a mí tú no me podrás engañar Pero ve chamaquito ve Vení y dime la verdad Pero ve chamaquito ve Vení y dime la verdad Si fue jugar a la cocina con la hija de la cocina Ella jugó, ella perdió Y esto fue lo que pasó Jugando mamá jugando Al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando Con la hija de la vecina Al pide garza que digas tú Con tu compadre en la cocina Jugando mamá jugando Al gallo y a la gallina Jugando mamá jugando Con la hija de la vecina ¿Qué va? Se fue Ok, ok, quedaron estos temitas Este pupurrí para ustedes Al ritmo y al estilo De la realeza musical Ok, nos vamos con este tema Nos vamos con esto Que estaban solicitando Hace un ratito Al estilo de los regales de Linares Y este es algo que dice Suéltela mi primo Si se sale es porque no la sabe Chale Gallardo Que bien baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! 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 ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo! A Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche Continuamos adelante y vamos a entregar Esto es compadre La Quebrada compadre ¡Y suéltala! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! Vaqueros andando ahí para la quebrada ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Claro que sí les enviamos a Ritmo de Redoba para todos ustedes en esta bonita noche! Un burro tenía, a la vez que la vieja rezaba El burro rebondaba y así le decía Surumeca, que se surumeca Surumeca, que se surumeca Que me gustan, que me gustan Que me gustan las hijas de usted Pirmarín, dedo pingüe Caramacarante y terepue Que me gustan, que me gustan Que me gustan las hijas de usted Pues como no ya A mí también Chale, que bien, zapadá Y una vieja que yo conocía Debajo la cama una chiva tenía Cada vez que la vieja rezaba La chiva balaba y así le decía Y una vieja que yo conocía Debajo la cama una chiva tenía Cada vez que la vieja rezaba La chiva balaba y así le decía Surumeca, que se surumeca Surumeca, que se surumeca Que me gustan, que me gustan Que me gustan las hijas de usted Pirmarín, dedo pingüe Caramacarante y terepue Que me gustan, que me gustan Que me gustan las hijas de usted Y nos vamos Hasta donde Y ya nos vamos Muchísimas gracias Esta fue la presentación de sus amigos de siempre Reales de Linares Conjuntos, conjuntos reales de Linares Mi primo Se quedan, se quedan Que me gustan las hijas de Linares